¡Buenas noches! Damos comienzo a una nueva emisión de Así Estamos, el programa de Marcelo Fernández. Pero no se desesperen, Marcelo Fernández ausente con aviso, Garret Edwards para acompañarlos en la próxima media hora para repasar los temas más importantes en Rosario, en Santa Fe y también en la Argentina. Hoy con un muy interesante informe sobre conflictividad gremial con Nicolás Carugatti. Vamos a tener también una entrevista de Marcelo Fernández al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro. A la poste también quien fuera ministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri. Y también vamos a repasar todo lo que está pasando con el dólar con Adriano Mandolesi. Pero antes de que empecemos a desandar todas esas cosas en Así Estamos, un mensaje de nuestros auspiciantes. Acompañan a Marcelo Fernández en Así Estamos. ¡Suscríbete al canal!